y bueno amigos esta mañana le damos la bienvenida a mis abogados favoritos ellos son por supuesto James Rudolph y Carlos de Regil que hoy nos acompañan con un tema buenísimo y es que si usted no sabe cómo elegir un abogado este es el momento para preguntar todo lo que usted necesita saber y bueno chicos cómo están primeramente muy bien hiciste muy bien en estos estudios estaba tú toda la noche arreglándose yo toda la noche empecé a poner los ladrillos muy bien muchas gracias esté listo para ahí comentarles de la manera de cómo pueden elegir un abogado y tener la confianza de que sea la persona correcta y que no vayan a caer en fuera de que no les arregle su problema pues entran en otro no así es totalmente y por eso la cuestión de compartirles este tema el día de hoy y por supuesto como siempre nos hacen llegar preguntas de tele auditorio y hoy tenemos en la primera pregunta que sería cómo encuentro el abogado adecuado o correcto y lo que pasa es que en realidad en serio que los abogados están hay dos tipos de abogados uno que son aceptando todos los casos de cualquier tema cualquier problema y otros que son expertos de un tipo de de trámites como inmigración criminal o bancarrotas abogados familiares y la mejor idea es para tener un abogado que está específicamente encargado con muchos años de experiencia con el tipo de caso que necesita en nuestro bufete no aceptamos ciertos casos como bancarrotas y casos familiares porque no tenemos expertos y no quiero meterme en en problemas por hacer más servicio para un cliente si no estoy encargado este tipo de temas pero obviamente por los temas migratorios criminales somos expertos y ya tiene que buscar un abogado adecuado en el tema de su problema claro no que esté muy enfocado en el caso y que sea especializado no en este caso para los temas criminales y migratorios en los unidos una varita para medir la situación de un abogado es que le pregunten si tiene licencia en california porque toda la información que se manda al departamento de migración tiene que ir firmada por un abogado y tiene que tener este registrado su número en la barra de california de abogados y eso da mucha confianza entonces sería la primera pregunta porque lo que sucede es que muchos de los escritorios públicos o oficinas que dicen que tramitan casos de migración y les preparan las formas mandan los paquetes pero los mandan como si tú lo mandarás no no entran ellos en medio del gobierno y tú como tus representantes porque porque no pueden firmarlo así entonces realmente uno está solo y el responsable de cometer así falta algún error si cometen un error falta algún documento no es la persona que piensas que contrataste como abogado sino vas a ser la persona directa por eso es muy importante que aseguren esa parte y hacer su tarea investigar un poco meterse la página del abogado del despacho no verlo fuera de oficinas si no tiene una oficina del abogado pues ya empezó malas cosas no entonces asegúrense de que de que tengan una reputación buena y poner la confianza en una persona y seguir adelante con su trámite claro así es y bueno sería en cuestión de qué tipo de respuestas quiero recibir y ya escuchamos la certificación y otro tipo de cuestiones como de oficina y de credibilidad no que se le da a un buen abogado vámonos con otra pregunta dice generalmente que cuestan los servicios del abogado hay dos tipos de cobros uno es por un precio fijo y la otra es un precio que cobre por ahora o un porcentaje en los casos de excedentes nosotros cobramos un precio que explicamos a su primer cita cobramos la primer cita pero no cobramos más citas y damos un descuento de precio de sus trámites con cuesta de la cita y nosotros estamos por ayudarte no puedo robarte yo te prometo y si cobran por ahora desafortunadamente los abogados cobran cuando están pensando en tu caso y pueden mandar una fractura de lo que quieren mandar pero los resultados no no cobran por resultados hay que entender no escucha promesas que los abogados no pueden cumplir o tener dos opiniones si no está seguro de si una opinión es es muy optimista y el otro abogado dijo que no a lo mejor esta persona está tratando de robarte es en el asunto migratorio es muy complicado y en tu caso particular necesito una evaluación de su caso antes de decidir si puede pasar con la segunda etapa por meter los papeles o puede ponerte muchos problemas financiados puede ser deportado y es muy complicado pero nosotros no somos somos pobres como todos mis clientes y no cobramos por un enganche muy grande no cobramos poco cada mes poco poquito por cada trámite es por por confiar nosotros tú vas a confiar a mí y pagan a nosotros a nuestro bufete y nosotros vamos a confiar a ustedes por pagar las las cuentas porque somos bueno bonito y muy bien la triple chicos y bueno es que es evidente que muchísimas personas se ven envueltos en problemas en situaciones muy desafortunadas y de repente no cuentan con materia o quizás cuestiones económicas no andan muy bien y no buscan a alguien que abuse más de ellos no ya escucharon ustedes entonces cuánto debe costar más o menos y a quién se deben acercar por supuesto en voz de james y carlos de regirlo vamos a otra pregunta dice si no estoy satisfecho con mi servicio puedo cambiar de abogado si esto es algo de que muchas personas piensan que al contratar a alguien ya se casan con ese abogado y en eeuu es muy sencillo cambiar de abogado con llenar una forma que se llama en casos migratorios un poder g28 con una firma y mandar la migración pueden cambiar de abogado entonces no es nada difícil no se vayan con el engaño de que ya no pueden cambiar o que se va a perjudicar su caso no es mentira digo no es verdad y esté aquí lo importante es de que todos los casos de migración por lo general van a durar más de un año entonces hay tiempo para pagar no dejen de hacer sus trámites pensando que cuesta miles de dólares y que necesitan vender algo para que contraten abogados para nada como les digo un trámite normal de migración puede andar entre 1 a 3 años entonces no tenemos ningún problema para que los clientes nos vayan pagando en en mensualidades conforme ellos vayan pudiendo porque hay tiempo verdad entonces vale más la pena este tener el beneficio y poder emigrar en el caso de que quieran hacerlo obviamente obteniendo ya sus permisos de trabajo y el poder ingresar este a trabajar y ganar dólares pues se van a ver mucho más beneficiados de no hacerlo o peor tantito estar trabajando de forma ilegal cuando lo pueden hacer legalmente claro no y bueno estamos hablando del tema cómo escoger a un abogado y precisamente para cerrar esta entrevista y esta charla con las preguntas que nos hizo llegar el teleauditorio bueno yo quisiera recomendar más que nada a quien nos acompaña el día de hoy porque bueno que mejor que excelentes abogados que jay fruto y carlos de regil información chicos números de contacto y promoción por favor marca mi oficina con confianza 619 en san diego 619-235-0010 y en tijuana 664-200-2277 como siempre llámame con confianza yo no voy a fallarte muy bien muchísimas gracias nuevamente por la compañía y recuerda que hay nueva administración en washington y esto va a causar mucho daño a mucha gente pero yo explico cómo afecta en tu caso particular muy bien ya escuchó usted llámeles para mayor información y bueno seguimos con otros temas aquí y es que ya está con nosotros el urólogo también por aquí andrés hernández con un tema buenísimo lo estaba leyendo por acá dice la laparoscopía urológica verdad si es el tema así es bueno es que luego uno no sabe a ver qué sigue qué sorpresas tenemos chicos vamos a una pausa regresamos con más esto es como cada mañana y y y y y